Y yo, Kelly, este video con relación al video del niño que se ha arrojado dentro del tanque, esa persona que arroja al niño dentro del tanque soy yo. Eso fue en una reunión familiar. Yo le pido excusa al pueblo dominicano. Mi acción al no fue el de un caballero oficial. Ese video es de dos años. Hace dos años ese video. Y el niño tiene dos años. Es mi sobrino, lo quiero mucho. Yo tengo dos años y pico fuera del país. Yo no estoy viviendo en el país, estoy viviendo fuera del país. Yo ayudo a mi sobrino, ayudo a mi sobrina, ayudo a mi familia como todo el mundo. Yo le pido perdón a todos ustedes, a la sociedad dominicana. Que me perdonen, que me cusen, no es mi acción al. Este video y este perdón que yo pido sale del alma. Porque yo duré 27 años siendo policía, actuando por la derecha, apegado a las buenas normas, costumbres y valores. Y yo quebranté todo eso ese día. Le pido perdón. Pido que no me juzguen mal, que no juzguen a mi sobrina. Si ustedes ven en el video, mi sobrina hasta me golpea. Porque yo no debía hacer eso. Le pido perdón y... Que me den la oportunidad de re-incentrarme en la sociedad. Yo tengo dos años fuera del país, dos años y pico, voy a cumplir tres ya. Y le pido perdón, por favor. Lo hice mal, lo hice mal, muy mal. No debí de hacerlo. Pero solo le pido que me den la oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche. Mi nombre es José Emilio Kelly. Duré 27 años en la policía. Me fui honrosamente por mi propia solicitud. Y si yo me fui de la policía por la puerta ancha en 27 años, quiero vivir mis últimos días de vida en la sociedad civil por la puerta ancha. Muchas gracias y feliz noche para todos.